Y yo siempre digo que en el fondo es una canción de libertad, en el fondo una canción de libertad. No me busques en ese lugar, solo existo como un pensamiento, mis ojitos se han quedado secos de tanto penar. Por el valle de nuestro amor, coro un río de llanto, tantas veces que perdí mi consuelo, pedí a los días de no volverte a encontrar. Nunca más. No me busques en ese lugar, solo existo como un pensamiento, mis ojitos se han quedado secos de tanto penar. Por el valle de nuestro amor, coro un río de llanto, tantas veces que perdí mi consuelo, pedí a los días de no volverte a encontrar. Y una estampita de San Jorge, para espantar el mal, por si tus ojos vuelven de noche, una pequeña cruz de sal. No me busques en ese lugar, por si tus ojos vuelven de noche, una pequeña cruz de sal. No me busques en ese lugar, por si tus ojos vuelven de noche, de noche, otra vez. te vi y mi corazoncito batia como un colibrí por los sombrales del recuerdo creo que te vi y mi corazoncito batia como un colibrí bravo Mariano Cosimano en vivo en nuestra música haciendo colibrí acústico acá en nuestra radio lindo tema, suave, delicado